Juan Manuel Santos aterrizó en seco al presidente Gustavo Petro. No necesitamos una nueva constituyente, necesitamos voluntad política. El expresidente Juan Manuel Santos se destapó frente a la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Arben las trabas que ha tenido sus controvertidas reformas sociales en el Congreso. El exmandatario general seco a Petro al afirmar de manera directa que el país no se necesita una constituyente para implementar el proceso de paz, sino que se requiere voluntad política. No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz. No necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política porque ahí está todo. Está la Constitución y están las leyes, y que el proceso siga su curso y la implementación se termine porque es una condición necesaria para poder construir lo que hoy se llama la paz total", dijo Santos en un foro sobre violencia sexual en el conflicto armado que fue organizado por la JEP. La propuesta del presidente Petro ha generado un profundo debate en el país. Entre la posición el rechazo ha sido mayoritario. Sin embargo, hay voces como la del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien se mostró dispuesto a ser parte de la constituyente. Si se convoca la constituyente, sí pretendo hacer parte de ella. Tendría mucho que aportar y sobre todo mucho que cuestionar. Ojalá se pueda adelantar esta controversia política, aseguró.